En nuestro caso, en realidad, yo calculo que también cada caso es particular, como son las duplas, Lucía, capaz que ustedes también pasaron por una experiencia, probablemente cada caso es muy particular, supongo que fue nuestra primera vez para los dos de co-dirigir. Y fue maravillosa, no porque Fernando sea maravilloso necesariamente, pero en parte sí. Pero fue de muchísimo aprendizaje, la verdad, que también fue de mucha sorpresa al encontrar que no era casual, que estábamos los dos al frente de ese desafío, porque había mucha coincidencia, había como una búsqueda que enseguida aparecía cuál era el objetivo principal y buscábamos la manera mejor de llegar a eso, y desde el intercambio permanente aparecía algo nuevo. La sensación es que ese ida y vuelta hacía esto, aparecer ideas que solo no se nos iban a ocurrir. O maneras de resolver cuestiones no solamente creativas, sino también desde esto operativo, que era bastante complejo, el poder apoyarnos en uno sobre el otro, a ver cómo resolver también hizo... La sensación era de mucha más solidez, de poder apoyarte en el otro y saber que hay un otro que por momentos a veces sí se dio que estábamos solos, separados, pero casi todo el tiempo hicimos casi todo el proceso juntos, y cuando no estábamos físicamente presentes, uno sabía que estaba el otro, era otra cosa. Así que fue muy bueno, creo que también algo de eso, también pasa algo de esto del lugar solitario del director, que cuando es junto con otro se plantea otra cosa. Hay algún... me parece que es como... Yo decía, era como... nos decían como mamá y papá a nosotros, y yo decía, bueno, es como una manera, debería ser un modelo a seguir donde estas cuestiones jerárquicas no siempre están planteadas sobre una sola cabeza. Muchas veces igual, obviamente no es posible porque hay proyectos que son personales y que uno no los puede llevar adelante con otro, pero hay algo de eso como estructura que está buena. Hay un detalle, algo particular, que si bien parece una pregunta tonta, pero siempre me llama la atención, que diferencia la serie de ustedes con la de Lucía y la de Gabriel, que es la cantidad de capítulos. Entonces, ¿cómo uno programa? Porque uno por ahí puede programar una serie de 8, 10, 12 capítulos, quizás como una película larga, quizás, ¿no? Y encontrándole como el formato y subdividirla de esa manera. Pero una serie de 30, ¿cómo uno determina la duración de cada historia, el desarrollo de los personajes sobre todo, cuándo van adquiriendo peso? Pues son 30 capítulos, es como una novela, que uno tiene 30 capítulos, pero una novela que uno sabe que va tirando, va siendo trampillitas. Pero una serie donde está pensado, sobre todo la de ustedes, que desde lo formal es muy jugado y hay mucho riesgo ahí, ¿cómo uno calcula cómo van a llegar a 30 o cómo subdividir todo eso? Bueno, nosotros tuvimos mucha suerte de contar con la colaboración de Leo D'Agostino, que es quien escribió los guiones, que es una persona que tenía mucha experiencia de haber escrito películas y también haber escrito series. Entonces tenía la experiencia de los tiempos de la tele y de poder proyectar a lo largo del tiempo una serie cuya historia continúa. Y por otro lado también había una experiencia en nuestra cultura que nosotros tomamos y a la que le dimos mucha importancia, que fue la versión cinematográfica de Leopoldo Torre Nilsson sobre los siete locos y los lanzallamas, que aunque se llama Los siete locos, fue realmente una adaptación de las dos novelas. Y una de las primeras cosas que uno, si conoce las obras y ve la película de Torre Nilsson, que es uno de los demás de nuestros grandes directores de la historia del cine, nota la falta de tiempo que hay en la película para poder desarrollar todo el universo y todos los personajes que están en las novelas. Entonces un poco confrontar con esa película, además de que fue un diálogo que establecimos con una película con un elenco increíble y que los actores habían visto. Entonces los actores, Diego Velázquez que hacía Erdosain, era imposible no hablar de Alfredo Halcón, que había hecho Erdosain. O Dani Fanego que hacía El rufián melancólico, inmediatamente se hablaba del gran trabajo de Sergio Renan haciendo El rufián melancólico. Y así con todo. Por lo tanto, ese diálogo creo que fue muy válido a la hora de poder proyectar una serie a lo largo de muchos capítulos. E insisto con el tema de Leo, porque es una persona que su presencia fue muy positiva para el relato y para el paraíso de lo que vos planteaste. ¿Y vos decía cómo trabajaste eso?